La tercera fase del plan, así se llama la banda, que ha sido la ganadora del Pre-Bandas que se realizó hace unas semanas atrás aquí en General Ramírez y bueno, hoy van a estar participando la primera vez en Ramírez. ¿Cómo estás, Joaquín? Todo bien, ¿vos? Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por visitarnos aquí. Estuvieron en el Pre-Bandas, ¿esperaban ganar? Y la verdad no, digamos, no esperábamos ganar, pero siempre confiábamos en lo que sabíamos hacer y bueno, dimos lo mejor que pudimos y parece que resultó bien, porque estamos acá. ¿Por qué se presentaron a la convocatoria? ¿Tenían ganas de estar aquí en Ramírez Festeja? Y la idea, sí, porque sabíamos que se hacía un, que era un movimiento bastante grande de gente y aparte la idea de poder salir de Paraná, de desprendernos acerca de la gente, de desprender nuestra música y bueno, aparte estamos muy contentos por la cantidad de gente que hay y un buen recibimiento en el Pre-Bandas y espero que hoy también tengamos lo mismo. Por supuesto, el público de Ramírez está aquí esperando. Contanos cuánto tiempo tiene la banda, cómo se conforma. Y la banda tiene sus par de añitos, pero esta última formación tiene menos de dos años. Y bueno, somos cinco integrantes. Tenemos a Ramiro Peserí con la guitarra, tenemos a Máximo Gándola o Maximiliana, no me acuerdo, en los bajos. Después lo tenemos al Ruso Zapata en segunda guitarra, de batero Toto Pirola y bueno, a mí. Vos tenés 19 años, sos súper jovencito, los demás chicos también. Por ahí, con una trayectoria ya de dos años, ¿es difícil encontrar un lugar donde tocar? Porque por ahí muchas bandas reclaman espacios para poder mostrar lo que hacen. Y sí, es complicado lo que es la cultura acá, pero ya viene de hace años, no es algo nuevo. Pero bueno, espero que gracias a estos eventos es lo que nos da espacio a nosotros para mostrar lo que hacemos, porque hay muchas veces que no podemos por falta de espacio, falta de importancia que le dan a la música. Pero bueno, yo creo que esto lo que te hacen acá es buenísimo, porque le dan espacio tanto a musical, en gastronomía, en todo. Y también hoy tenemos la opción que se ha instalado a partir de la pandemia, de lo que son las redes sociales, que ahí se puede mostrar. ¿Tienen redes sociales? Tenemos redes sociales, en Instagram somos la tercera fase del plan, en YouTube, ¿esa es la cámara? En YouTube somos también la tercera fase del plan, que largamos el sencillo hace un par de meses. Y bueno, después, donde sea, somos la tercera fase del plan. ¿Por qué la tercera fase del plan? Me quedé intrigada con el nombre. Porque nos separamos tres veces. Entonces, con Ramiro Peserico ya venimos hace más años, desde el 2017, y tuvimos varias formaciones, y esta es la tercera vez, la tercera que nos formamos, y espero que sea la última ya. A ver, ¿separados por qué? ¿Algún conflicto o no? O sea, por cosas que pasan, porque la gente se... Como la vida, la gente se va, tiene su proyecto aparte, uno estudia, otro trabaja, otro no le termina de conformar lo que es la banda, también por responsabilidad, y bueno. Pero bueno, gracias a Dios, ahora tenemos a estos personajes que, bueno, que nos hacen tan feliz siempre. Bueno. Joaquín, muchas gracias, queremos escucharlos en un rato ahí en el escenario, te invitamos a seguir disfrutando de todo lo que pasa en el escenario, don Ramírez Festeja. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos entonces al escenario, realmente queremos seguir disfrutando de esta noche. No, vamos ahora a...